¡Ah, pero bien, güey! ¡Eso! ¡Dame alcohol! ¡Dame H2O, güey! ¡Quédate, quédate! ¡Adiós! ¡Ya es tuya, ya es tuya! ¿Qué? Nada más no te la amaron porque te la pinto, cabrón. ¡Bien! ¡Bien noche, man! ¡A huevo! ¡A huevo! El chido te la va a mamar pelo por pelo. ¡Sí, a huevo! ¡Sí, a chido! El chido a su madre me escupe. ¡Es un perro como su mamá del spray! ¡Oye! ¡Ah, no! ¡Se puede ganar! ¡Se puede ganar! ¡Ya vas a empezar de puto! ¡Ya vas a empezar de puto! ¡Ya vas a empezar de puto! ¡Lámala, chapo! ¡Lámala, chapo! ¡Se puede ganar! ¡Se puede ganar! ¡Pensgen, pengiran! ¡Pensgen, pengira! ¡El cuero de tu mujer así fue porque ganaban, no mames! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Se echan volviendo a fiesta, güey! ¡No pesas, güey! ¡No pesas, güey! ¡No pesas, güey! ¡Ya fuiste, güey! ¡Gracias, no! ¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven!